Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallos chicos, vamos a continuar con nuestra serie de Pug Así que nada, vamos a ver qué pasa, la verdad, ni idea Vamos a ver qué pasa, la verdad como les digo es bien relativo porque A veces mato, a veces no, a veces me tiro muy encima, me arriesgo Me arriesgo, ¿entienden? Y muero por eso, me muero porque me estoy arrascando mucho en vez de Ocultarme un poco más y tratar de pillarlo, pillar a la gente desapercibida No regalándome, me regalo mucho Tengo que empezar a pensar en En simplemente pillar a la gente desapercibida Pillarla en el momento adecuado, preciso, donde no se den cuenta que estoy Un poco de estrategia, ¿no? Un poco de estrategia, no estoy usando estrategia, estoy usando cabeza, nada más Esa vara no es buena En vez de pensar y decir, bueno, ya, que esto es lo que hay que hacer, me estoy adelantando mucho Hay que ir a agarrar un auto Se está yendo Se está yendo acá Ahora Yo no pensaría que estamos solos Ojo No hay que confundirse en eso Aquí jamás vamos a estar solos Yo creo que son muy pocos los sitios donde tú podrías estar solos Podrías decir, voy a estar solos O sea En realidad casi ninguno ¿Qué puedes decir? Eso es muy difícil Al menos que sea un pueblo muy pequeño Donde no haya nadie Donde no se Donde no se Tres cositas para probar Algo muy pequeño Unicano Rafa Ado automática Es que creo que la opción 2 Es mejor El H1T En todo sentido Tengo las 3 armas Bien Bien puestas Ahora ni el 2 Agarra la reina Ahora no se Ahora, creo que esa va... No sé si sea mejor la otra. Yo creo que la otra, tal vez esta sea mejor. Por favor. Ah, 120 más de pistola, así que no creo que necesitarla. Y la que tengo es una acá, así que no quiero... No quiero votar la que tengo, ¿me entienden? La MSM. Ahí hay dos cosas que me sirven. Literalmente. Quedan 54 personas. Estamos jugando... No nos hemos lanzado a nada. Estamos jugando sabiamente. Y estamos dentro de la zona de... De cobertura. Estas cosas no sirven de nada. Ya las tengo... Yo creo que con esto... Bueno, podríamos... Irnos, la verdad. No sabía, no sabía, pero voy a ver qué más hay. A ver si es que encuentro algo. Ahí hay alguien allá. Lo vieron, ¿no? Lo vieron. Voy a aguantar un poco. Voy a esperar. Voy a esperar a que recoge y baje. Y lo pillé de ser recibido Porque Me conviene más Eso No me ha visto así Si no se mueve es porque es inerido No se escucha en un momento No, yo creo que me veo Se me ha caído por ahí arriba Lo voy a repasar Está mirando Voy a jugar más táctico No voy a lanzarme a matarlo de inmediato Voy a esperar No me ha visto No sabe ni siquiera que te ve acá Si me quedaría ahí Ahora me tengo que esconder Entro al galpón Eso es un hecho Vamos a ver si me dengue Vamos a ver si me dengue Vamos a ver si me dengue Está mirando Pues desde mi madre Voy a referir mucho tiempo En serio Porque está ahí Necesito un atraso? Campo abierto Y ahora un minuto y tanto Si lo agarro Si lo agarro Si lo agarro Campo abierto Táctica 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 Eso es ser táctico Chicos Y eso es lo que hay que hacer No arriesgar No arriesgar Si queremos ganar Tenemos que jugar así Ahora Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Porque Tenemos un poco de miedo Tenemos un par de segundos Para llegar Vamos a jugar con táctica Vamos a jugar con táctica Vamos a jugar con táctica Táctica Es lo que hay que hacer Sí o sí Quedan 29 personas No sé cuánto más pueda durar Pero Lo que pueda durar Es lo que voy a hacer Es lo que hay Agarrar por detrás Observar Mirar Bien Eso es Eso es Eso es todo Hay alguien ahí arriba Fíjense Me voy a acercar un poco Vamos a usar lo mismo Ok La táctica La táctica está a nuestro favor Chicos Está bajando el cerro Del otro lado Aquí quedan 28 personas Tengo que agarrar la distancia Deja que está corriendo igual que yo Sí, efectivamente está corriendo igual que yo Me voy a acercar un poco más Mira atrás Mira atrás Está cayendo bombas Así que es bien difícil Que el PBA O sea que no me escuche Estoy saliendo de la zona de bombas No me he visto Estoy seguro que no Ahora Se debe estar curando Ojo Yo tengo la casa Por favor No importa Lo hizo bien Así que nada Chicos Que hagamos puesto 24 Así que nada Nos vemos en un próximo episodio Cuídense Asi Pregunas Pregunas